Los taxistas endurecen la huelga en Madrid tras cortar los accesos al aeropuerto y a IFEMA, el país. Los taxistas madrileños ha elevado este martes el tono de la huelga para exigir una mayor regulación de los vehículos de transporte concertado, VTC, y realizaron cortes de tráfico en vías de acceso al aeropuerto de Barajas y a IFEMA, donde desde este miércoles se celebra FITUR, la feria más importante del año. En una de las protestas, que causaron importantes retenciones, un taxista ha resultado herido grave tras abalanzarse sobre un coche. La principal reivindicación es que sea necesario contratar sus servicios con un tiempo de antelación. Los taxistas de Madrid y Barcelona ya realizaron una huelga de varios días el pasado julio, que desconvocaron tras la promesa del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que impondría restricciones a estos vehículos pero terminó pasando la patata caliente a las comunidades y ayuntamientos. Ahora el sector del taxi les exige a estas administraciones que regulen los VTC. Las protestas del colectivo del taxi arrancaron desde primera hora de la mañana de este martes, provocando cortes de tráfico y fuertes retenciones en la M40, una de las autopistas de circunvalación de Madrid, a la altura de los accesos al recinto ferial de IFEMA, en la zona noroeste de la ciudad. Más tarde, los taxistas se han desplazado para cortar otras vías que enlazan IFEMA con el cercano aeropuerto de Barajas, como la M11 o la A2. Precisamente en esta última vía ha ocurrido el incidente más grave de toda la jornada, cuando un taxista se ha abalanzado sobre el capó de un VTC que intentaba esquivar el corte de la autovía. Ahora, el piquete cayó al suelo y se golpeó la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital La Paz, donde a última hora de este martes permanecía ingresado en la UCI con pronóstico muy agrave. El causante del atropello se dio a la fuga en un primer momento, si bien por la tarde se personó en la comandancia de la U.